Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos El que me ama, guardará mi palabra Mi Padre lo amará Y vendremos a Él y haremos morada en Él El que no me ama, no guarda mis palabras La palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado Pero el Paráclito, el Espíritu Santo Que enviará el Padre en mi nombre Será quien os lo enseñe todo Y os vaya recordando todo lo que yo os he dicho La paz os dejo Porque el Padre es mayor que yo Os he dicho esto ahora, antes de que suceda Para que cuando suceda, creáis Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Igual Que el domingo pasado Este Evangelio se sitúa En el Cenáculo Donde Jesús celebró la última cena Con los apóstoles Y es el texto que el apóstol San Juan Recoge como lo que Jesús explicó Al acabar la cena Sentados en la sobremesa Esto que nos gusta muchas veces En las fiestas de familia Tranquilamente comer Y hacer el café Y hablar, hablar Y estarnos escuchando unos a otros Compartiendo nuestras experiencias Pues Jesús también En la última cena Aprovechó Para explicarles Para enseñarles Para aconsejarles Como palabras últimas Antes de su muerte Para ya después Su resurrección Y ascensión al cielo Que ya está cerca Tocaría por 40 días El próximo jueves Celebrar la ascensión De Jesús al cielo Que celebraremos Se aplaza Al próximo domingo Lo celebraremos Aquí nosotros Y son palabras Que Jesús Por ejemplo Recordáis Y pienso que os acordáis seguro El domingo pasado Cuando Jesús nos dijo Os doy un mandamiento nuevo Que os améis unos a otros Igual como yo Os he amado Pues hoy dice Añade más y dice Quien La persona Que me ama Cumplirá Mis palabras Cumplirá Mis enseñanzas Es decir No podemos decir Que amamos a Jesús Y no hacerle caso Y hacer Lo que queremos No Es decir Tenemos que saber Descubrir Que si amamos a Jesús Y decimos Que amamos a Jesús Estamos atentos Para cumplir Para vivir Para hacer realidad Las palabras Que Jesús Nos va enseñando Y esto Es el motivo Por el cual Cada domingo Pues estamos Escuchando su palabra Para pensar Yo Hago Cumplo Busco En cada momento De mi vida Hacer Cumplir La palabra De Jesús La palabra de Dios Y ojalá Ojalá Descubriéramos Cosas En que decimos Falta Sería motivo De propósito Sería motivo De cambio Sería motivo Para decir Venga A ver si A partir de ahora Como amo A Jesús Cumplo O me esfuerzo Mejor Para cumplir Sus palabras Y para vivirlas Y hacerlas Y ponerlas En práctica Y Jesús mismo dice Las palabras Que yo os digo No son mías Es mi padre Que me las ha dado Para comunicaroslas A vosotros Es él El que me ha enviado Anunciaros A comunicaros La verdad Fijaros Que es como Una síntesis De lo que es La vida cristiana Amar A Jesucristo Cumplir Sus palabras Palabras Del padre Mostradas No solo con palabras Sino con la vida De Jesucristo Porque Jesucristo No solo Palabras 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 No estaba sentado Explicando Sino lo vivía Y siempre iba Unida a su palabra Sus gestos Sus milagros Sus detalles De cariño De amor Sus obras Que iba haciendo Y las iba Enseñando Con las palabras Para que comprendiéramos Y aprendiéramos A hacer lo mismo Hablar Y vivir La cosa Lo que decimos Lo que nos enseña Jesús mismo En el Evangelio Y dice Estas palabras Son de mi padre Y quien Las cumpla Vendremos Mi padre Y yo Estaremos En él Es decir La vida cristiana Es esa unión De Dios Con cada uno De nosotros Esa presencia De Dios En cada una De nuestras vidas Es descubrir La intimidad La compañía De Dios Presente En nuestras vidas Y Jesús Añade Algo más Que es El Espíritu Santo Dice Y os enviará El Padre El Espíritu Santo El Defensor El Espíritu Santo Tiene diferentes Nombres Y dice Jesús El Paráclito El Defensor Que el Espíritu Santo Os recordará Y os irá enseñando Todas las cosas Que yo Os he enseñado Y que poco a poco Las iréis Aprendiendo Las iréis Recordando Las iréis Viviendo Y es el Espíritu Santo La fuerza Es decir El motor De la vida De la iglesia Por eso La primera lectura A lo mejor Nos ha sorprendido Que lo que os he explicado La discusión De la circuncisión Si o no Obligar Y estuvieron discutiendo Y al final Concluyeron En la carta Que escriben Para dársela A los apóstoles A San Pablo Y a Bernabé Les dan Esa carta Y les dicen Nosotros Los apóstoles Los presbíteros Con el Espíritu Santo Es decir Con la clara presencia Es decir El Espíritu Santo Nos ha guiado Nos ha mostrado Y nos ha Que a vosotros Nos podemos obligar A otras cosas No Sino solamente A estas cosas Esta Es la asistencia Es la ayuda Es la protección Del Espíritu Santo Que continúa Obrando En la Iglesia No nos tenemos Que tener miedo A decir No es que siempre Tiene que ser Lo mismo Nuevo Cuidado Las cosas nuevas No El Espíritu Santo Suscita En la vida De la Iglesia Novedades Maneras De hacer Nuevas Circunstancias Nuevas En la que Los apóstoles Sucesores De los apóstoles Son los obispos Y especialmente Bajo la guía Del Papa Pueden ir descubriendo Pueden irnos mostrando Para el bien De nuestra vida cristiana Y es así Como el Papa Ha querido Dice Decía Los mismos pasos La Iglesia La Iglesia Tiene que continuar Haciéndolos Reunirse Hay duda ¿Qué hacemos? Nos reunimos Los apóstoles Fueron a Jerusalén A la ciudad de Jerusalén Se reunieron Escucharon Unos a otros Nuestra experiencia Hemos predicado En Grecia En Antioquía Y hemos visto Personas Que recibían El Espíritu Santo Que no eran judíos Y que querían Convertirse Al cristianismo Iban escuchando Distintas Situaciones Que se daban A continuación Pues podía haber Inclusive Una discusión Tiene que haber Un acuerdo Una discusión Para al final Decir Bueno pues En oración Pedimos luz Al Espíritu Santo Y Pedro Como responsable Y escuchando A los apóstoles Dar Pues en esa carta En esta primera Diríamos Encíclica Mostrar Lo que De alguna manera La Iglesia Debía vivir Una praxis De alguna manera Unos gestos Concretos Que se nos invita A saber decir Nosotros Como cristianos En medio de la familia En medio de nuestra sociedad Que testimonio damos De perdón De comprensión De ayuda A descubrir El camino De la verdad Pero Haciendo la verdad Atractiva No haciendo la verdad Pesada Y diríamos Molesta Sino Mostrándola Como ese camino Verdad Va unido A la felicidad Verdadera Para las personas Es así Como gracias a Dios Vamos Progresando En ese deseo De unidad En ese deseo De paz Jesús En el Evangelio Después de hablarnos Del Padre Del Hijo Que es el mismo Del Espíritu Santo Que el Papa También En su exhortación Dice Es la intimidad De la esencia familiar La paternidad Paternidad Los padres Que se hacen Paternidad La filiación Jesucristo Y lo esencial Que es el amor Dentro de la familia El Espíritu Santo Es esa realidad De familia Que ya desde Toda la eternidad Está presente En la Trinidad De la cual Celebraremos Su fiesta Después de la De Pentecostés Y es también Que falta La paz Porque hay mucha guerra Donde hay paz Más bien Es que hay Un equilibrio De fuerzas Fuerza Fuerza Que hay Nuestra paz No depende De la fuerza No depende De la Depende De nuestro interior De estar de verdad Unidos Sabiendo Afrontar Las dificultades Sabiendo afrontar Las situaciones Que nos tocan Con esa paz De Jesucristo De sabernos Unir A su cruz Y de saber Afrontar Descubriendo Su voluntad En cada una De las circunstancias No tengáis miedo No estéis inquietos Me voy Al Padre Es decir Jesucristo Lo dice a sí mismo Está cercana Ya su muerte Se irá Al Padre Para volver A estar con nosotros Sabiendo que El Padre Enviará Al Espíritu Santo Y el Padre Os irá Ayudando Y os irá Guiando En el camino A través del Espíritu Santo Os digo Todas estas cosas Nos ha dicho Jesús Para que cuando sucedan Vosotros creáis Jesús Prepara La fe de los apóstoles Para que nosotros También Profesemos esa fe Que en esos próximos días Vamos a celebrar Con la fiesta De la ascensión De Jesús Al cielo Con el envío Del Espíritu Santo En la fiesta De Pentecostés Que celebraremos Ya Dentro De dos semanas Y que preparamos De alguna manera Ese deseo El hecho de que Hoy ya se nos presente Esta Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Ya nos va disponiendo A prepararnos A abrir nuestro corazón Al don del Espíritu Santo Que es el protagonista De nuestras vidas Que es el que guía La iglesia Que es el que nos hará Descubrir Esa fe Que da paz A nuestros corazones A nuestras vidas En todas Nuestras circunstancias Nos ponemos de pie Y profesamos La fe Gracias